Se envalentona Adela Micha y le responde a la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, después de que ésta revelara una conversación en donde Adela Micha le pide ayuda económica y algo más al dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Frases como, hola amor, necesito que me apoyes, estoy tronando, cuero, pélame, entre otras cosas se ventilaron. Pero realmente Adela Micha estaría dispuesta a someterse a un peritaje para desmentir esta revelación porque dice que Laida actuó por venganza pero no dice voy a emprender acción legal porque me están difamando. Adela dice que esta conversación está truqueada y dice que su fotografía no coincide con la fecha en la que supuestamente tuvo esa platica textual con Alito Moreno. Bueno, salió Adela Micha únicamente a desprestigiar a la gobernadora y le faltó, mire, muy poquito para alegar persecución política en su contra. Pero esto no es nuevo. Todo mundo sabe que hay periodistas que cobraban con el PAN y con el PRI. Hubiera sido más fácil decir pues sí, me escribo con Alejandro Moreno, tuvimos lo que ustedes quieran porque Alito Moreno hasta peluches le regalaba y no tenía reparo en platicar que se tomaba cafecitos con ella, ¿no? En qué momento se fracturó esta relación o por qué ahora Adela Micha pues dice, ella ha sido crítica, ella ha sido dura con Alejandro Moreno, que incluso ha llegado a decir que es el sepulturero del PRI como si nadie lo supiera. Pero mire, lo importante es que hay una investigación donde a través de empresas fachada se da a conocer que Alejandro Moreno pues repartió dinero, contratos millonarios, por lo menos una tercera parte de los 570 millones de pesos que desde septiembre de 2019 tuvo el PRI para contrataciones totales. Es decir que uno de cada tres pesos que adjudicó este partido político a proveedores corresponde a presuntos actos de corrupción. Y todavía dicen que están en contra de la reforma electoral, quieren seguirle dando más dinero a los partidos políticos, más del presupuesto, más del dinero del pueblo para estos corruptos. ¿Usted está de acuerdo? Pues para ellos va dedicada la porra. ¡La porra te saluda! ¡Listro, Ligra, Ligra! Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video desde su canal Política Palabanda. Yo soy Ceci Villalpando y vámonos de lleno con toda esta información porque así responde Adela Micha diciendo que la gobernadora Laida actúa porque la mueve la venganza, porque ella fue muy incisiva en decir cuando se filtró lo de los famosos PAC que Laida estás amedrentando mujeres y que no sé cuánto. Pues mire, así respondió, pero sí dándole más énfasis a la cuestión de si ya para aquel entonces que tuvo la plática con Alito tenía esa foto sí o no. Pero no dice tajante, yo no le pedí dinero, nunca lo dice. No, ya, fue lo único. Entonces si me dan un 30 segunditos solamente para darle respuesta a mi querida Laida Sanzores. Sobre esta supuesta conversación entre Alejandro Moreno y yo, que seguramente hubo varias y que difundió algunas de ellas, no lo sé, anoche la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, en su martes del jaguar, yo simplemente tengo que decir dos cosas. No voy a abundar en una conversación que evidentemente está truqueada porque esa foto no solo nunca la he tenido en mi perfil de WhatsApp, sino que fue tomada, ¿te acuerdas cuándo nos tomamos esas fotos? Claro, para entrar al Heraldo. Fue el 6 de, dime, 6 de marzo del 2021. Para el programa que entramos a abrir. Para el programa que hicimos en el Heraldo, que iniciamos el 19 de abril. De abril. Bueno, ahí alega de la micha, no es real porque la foto no es, pero no se concreta a decir lo realmente importante, no le pedí dinero o compruebenme un delito. Además, ¿por qué no dice, pues voy a ejercer acción en contra de Laida porque me están difamando por lo que usted quiera? No, se enfoca a decir la cuestión de los mentados Pax, dice que ella incluso ha criticado dura, duramente a Alito Moreno. No, entonces fue el 6 de abril esas fotos, 6 de abril 2021. Y entonces, pues esa foto no estaba en mi perfil de WhatsApp en el 2020, nada más. Segundo, me queda clarísimo que lo que hiciste, mi querida Laida, se trata de una venganza, una revancha en mi contra por un par de editoriales donde yo te decía que eras una agresora de mujeres y que tu actuar empobrecía tu estado de mujer y como ser humano, pues por mencionar que había fotos íntimas de diputadas pristas, se me hacía muy bajo, se me sigue haciendo muy bajo, porque eso es revictimismo. Pero si eso nunca pasó, si según, pues no, no existió, pues bueno. Aquí parte de la publicación que puso a través de su Twitter Adela Micha, mucha gente dice, pues sí, has dicho que Alito es el enterrador del PRI, pero una vez que ya no te dio dinero, ya no te dio para tus tunas, antes, mi madre es que lo decías. Porque mire, sí es cierto que Alejandro Moreno pues andaba ahí, yo no sé si queriéndola conquistar, si después de que se salió a la luz lo de los pluripax, pues Adela Micha como que puso su distancia, yo no sé, pero mire, aquí las fotos, acudía Alejandro Moreno con estos detalles ahí para darle a Adela Micha. Este es el Facebook de Alejandro Moreno, Cárdenas, eh, mire. Dice, ni tiempo nos dio de tomarnos el café, nos vemos mañana, dice. Con Adela, hablamos de todo. Ahí está, pues, parte de esas publicaciones que el propio Alejandro Moreno hacía evidentes, ¿no? La relación con Adela Micha, dando a entender que eran cercanos, o no sé yo qué cosa quería entender Adela Micha de parte de Alejandro Moreno, pues que se sentía con derecho de después pedirle dinero, cosa que no sorprende porque, pues al parecer a este presidente del PRI a nivel nacional y además diputado federal plurinominal, le encanta repartir dinero entre sus aliados y sus amigotes, porque, mire, parte de esta investigación que se ventila, además de todos los escándalos que ha tenido Alejandro Moreno, pues es que esta serie de polémicas es por darle dinero del partido, contratos millonarios otorgados a empresas de sus amigos, y la mayoría son empresas fachada, ni siquiera son proveedores reales que aportaran algo, algo a la ciudadanía, ¿no? A través de empresas fachada, Alito entregó a colaboradores cercanos y aliados políticos por lo menos una tercera parte de los 570 millones de pesos que desde septiembre del 2019 tuvo el PRI para las contrataciones totales, es decir, uno de cada tres pesos que adjudicó este partido a proveedores corresponden a presuntos actos de corrupción. Esta es, pues, precisamente una de las tantas cosas por las cuales este personaje, pues, ya debería estar en el tambo, la cuestión del fuero que comentamos en anteriores videos le corresponde precisamente a los legisladores, que si Laida ha hecho su chamba, claro que lo ha hecho exponiendo estas cuestiones, pero queda claro que ella no es la fiscalía, queda más que claro que ella no es el Poder Judicial, porque hay que recordar que Alejandro Moreno es insistente, hasta eso anda ahí, aquí y allá a ver quién le daba el amparo, que no se puede en Ciudad de México, bueno, me voy a Campeche, que no se puede en Campeche, me voy a Nuevo León, que al cabo, ¿qué? Donde quiera vamos a encontrar un juez corrupto que pueda hacerle la chamba sucia a estos personajes, pero, bueno, amigos, ahí está parte de esta información al respecto, me imagino, pues, que no se perdieron el martes del jaguar, porque fue evidente la tunda que le puso Laida Sansores otra vez a estos personajes, pero aparte de los comentarios, pues, decían aquí en redes, o sea, si es mi foto, pero, decían, mi foto no, pero lo demás sí, y me amedrentas porque estás en contra de las mujeres, que era la defensa de Adela Micha, ¿no? Decía, pues, se sabe que pedían chayote, dice, sobre una cosa responde, sobre otra distinta, le cachan la tranza y se echa a llorar y balbucear, incoherencias, en vez de decir claramente que no le pedía Alejandro Moreno, de verdad, pues, sí, tuvo, tuvo que decirlo, ¿no? ¿Acaso Laida te mandó a pedir limosna? ¡Quierete tantito! Adela, escribe aquí Ana María. Como siempre, su comentario es el más importante, déjeme saber su postura referente a esta información, muchas gracias por haberme acompañado hasta este momento del video, gracias también por suscribirse y activar la campanita de las notificaciones. Yo soy Ceci Villalpando, les mando un beso, un abrazo bien fuerte donde quiera que se encuentren, y ya lo saben, tenemos una cita, aquí los espero en el siguiente video.